Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar aquí incorporaros a este a este directo que vamos a estar aquí juntitos durante un ratito. Acabo de terminar mi clase aquí en el taller hace media horita escasa y el tema de hoy, bueno, este directo está especialmente dedicado a todos y todas los que sentís que no pasáis el nivel de principiante aunque lleváis tiempo practicando. Es decir, este vídeo no lo he pensado para gente que está en un nivel medio avanzado sino para gente que se siente nivel principiante. Así que nada, lo primero espero que os ayude lo que os voy a contar y voy a ver quién anda por aquí. Me podéis saludar, me podéis decir si se oye, si se ve. Por aquí me saludaba alguien. Buenas tardes, Nieves. Hola, Macu. Hola, también. ¿Qué tal? Muy bien, pues como os decía, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy nos hemos conectado, me he conectado un poquito más tarde a las 7 porque tengo clases de 4 y media, 6 y media. Se han ido mis alumnos hace un ratito. He ordenado todo este chiringuito y ahora pues voy a hablaros un poco de por qué, de razones y motivos por los que yo veo que mis alumnos, la gente con la que habitualmente hablo, la gente que se inscribe a mis cursos online, le cuesta superar el nivel de principiante, ¿vale? Todos sabemos que la acuarela es una técnica que tiene su dificultad, que tiene sus propias claves, pero yo creo que superar ese primer golpe de... ese primer golpe de inseguridad que da el ser principiante es más fácil de lo que parece, solo que hay que hacer pues las cosas correctas, ¿no? Como todo es la vida. Todo esto que os voy a contar se basa un poco en mi experiencia, voy a daros algunas ideas, algunas claves por las que posiblemente vosotros, los que estáis aquí, que os sentís que estéis en el nivel principiante, lleváis mucho tiempo estancados ahí y no conseguís dar el salto, ¿vale? Las vistas de Mila me saluda, Cascabeles de Luz, hola, querida, todo perfecto, me alegro de verte, Manitrini, ¿qué tal? Olivia, hola, bueno, bueno, ni Cascabeles de Luz, ni Olivia está y aquí sois el objetivo de este directo porque vosotras no sois para nada principiantes, pero bueno, me alegra que estéis aquí y yo encantadísima, ¿eh? Clau, hola, también, la Tutu73, se escucha y se ve genial, maravilloso. Clau me dice que no oye, sube el volumen porque si todo el mundo me oye, perdonadme, debe ser quizá problema de tu móvil, ¿no? O de tu dispositivo. Bueno, venga, pues vamos al lío, ¿vale? Bueno, lo primero, a ver, lo que no voy a decir es que no supera el nivel principiante por falta de práctica, porque eso se sobreentiende, es decir, quien no pinta no va a superar jamás ni el nivel de principiante ni pintando, ni bailando, ni corriendo, ni cocinando. Así que bueno, dando por hecho que estáis practicando, decidme, porfa, quién de aquí siente que lleva demasiado tiempo en el nivel de principiante, sea lo que sea para cada uno de vosotros el nivel principiante. Voy a coger una tacita que tengo aquí con un poquito de agua y me vais contestando, ¿vale? Aquí tengo puesto un poquito de agua. ¿Quién por aquí siente que lleva mucho tiempo en nivel principiante? Julia, ok. ¿Alguien más por aquí? Pei Pilar también ha levantado la manita. Ole, bien, vale, gracias por participar y por ayudarme a hacer esto. Clau también, ok, perfecto, muy bien. ¿Tenéis idea, una simple frase de por qué no lo superáis ese nivel? Lleváis tiempo pintando, entiendo que hacéis ejercicios con cierta regularidad. Manuel Aires también. Bueno, Manuel, tú estás en el transcurso de superar ese nivel. Manuel está haciendo conmigo un curso online y seguro que de aquí a nada ya salta de pantalla rápidamente. ¿Tenéis idea de por qué puede ocurrir eso? Aparte de la falta de práctica, porque obviamente lo primero es tener una cierta rutina para practicar con una cierta regularidad. Sin eso, poco podemos hacer. Bueno, mientras respondéis, voy a desgranaros tres causas y su posible solución, ¿vale? Para que paséis de ese frustrante nivel principiante. Todos hemos empezado. Yo la primera, yo también. Yo no nací sabiendo acuarela ni muchísimo menos. De hecho, pensaba que la acuarela era solo para gente súper dotada por algún don extraordinario, que yo por supuesto no tenía. Y miradme dónde estoy al final. Pues, o sea, al final hay cosas que te hacen avanzar. Macu dice no practicas suficiente, así no puedes avanzar. Vale, falta de práctica y de tiempo. Vale. También os digo que es verdad, hay falta de práctica, pero también es verdad que a veces esa práctica hay que optimizarla. Vamos a empezar, os voy a empezar a contar un poco tres causas por las que yo creo que no superáis. Claudio dice que creo que tiene que ver con la rapidez y no darle tiempo al agua. Ok, vale. Muchas gracias por colaborar y dar respuesta a mi pregunta. Y mirad, una de las primeras causas, quizás os sorprenda lo que os voy a decir, por la que no superas el nivel principiante, es por utilizar materiales de mala calidad. Es muy, 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 muy común. Lo veo todos los días en gente que viene aquí preguntándome por las clases, en gente que me escribe, mira que estoy empezando, tal. Cuando veo lo que están haciendo, veo que están usando un papel malísimo, un papel de celulosa con el que no van a poder conseguir ningún buen resultado. Unas acuarelas de muy mala calidad. Mirad, aunque estéis empezando, aunque sean vuestras primeras manchas, tenéis que utilizar, tenemos que utilizar un material de cierta calidad. No digo que te vayas a buscar el material mega pro, ¿no? Que te busques el mejor mega papel, las acuarelas más caras, los pinceles de pelo, de tal, no. Pero simplemente si quieres hacer acuarelas donde el agua fluya, si quieres hacer acuarelas que las manchas estén integradas, un papel de celulosa no te deja hacerlo. Y no es un problema de tu incapacidad, que igual también te faltan otras cosas. Pero es que ese papel no te lo permite. Yo suelo decir que esto es como querer hacer ballet con botas de fútbol. O sea, es que no se puede. No se puede. Y no se trata de que te compres las zapatillas de ballet del ballet bolsoi, ¿no? Simplemente que te compres algo de cierta calidad que te permita hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, un papel de celulosa no es un papel adecuado para acuarelas, por mucho que tenga 300 gramos, por mucho que diga en la portada que es papel de acuarelas. Ese papel no sirve para hacer manchas. ¿Por qué? Porque en cuanto insiste se levantan bolitas, porque el color no se extiende, porque los tiempos de secado son muy extraños y enseguida se te forman bordes y porque simplemente no es el material adecuado. El papel siempre digo yo que es el material más importante. Pero las acuarelas, igual. Si utilizáis acuarelas muy de iniciación, que no tienen suficiente carga de pigmento, que no tienen transparencia, porque hay, cuando aprendáis un pelín, bueno, seguro que lo sabéis ya, hay acuarelas más opacas, más transparentes. Cuando las acuarelas son muy opacas, son los colores muy poco brillantes, los pigmentos no son muy puros, las mezclas cuando las haces se enturbian y el color no funciona. Y luego tampoco podéis jugar con el pigmento de una manera que podéis crear efectos de fundidos ni de degradados. Los pinceles, ahí yo creo que ahí hay como más margen, pero ciertamente un pincel muy tieso, con mucho nervio, con cerdas muy duras que no carguen suficiente agua, tampoco te van a dejar trabajar la acuarela bien. Entonces, aunque estés empezando, por favor, búscate materiales de calidad media-alta. Hay en el mercado, además, muchísimas cosas muy asequibles. No todo tiene que ser acuarelas profesionales ni papel 100% algodón. En mi experiencia, un papel 50% algodón o superior se comporta muy bien. De hecho, en mis clases aquí presenciales utilizamos papel 50% algodón. A veces 100%, pero la mayoría de las veces 50%. Y funciona muy bien para hacer acuarelas frescas y sueltas, pero un papel de celulosa no funciona. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí utilizáis el material más barato que hay? Porque, total, para hacer una porquería... Porque eso lo oigo yo mil veces. Total, es que para estropearlo es que no vas a poder hacer nada decente. Es que no se puede. Es que no se puede. De verdad, a mí me ocurrió en la noche de los tiempos, cuando yo empezaba a pintar acuarela, que yo igual me compraba el papelito baratito, no sé qué, de principiante. Y yo aquello no tiraba. Es cierto que yo tenía buen dibujo y tal, pero la acuarela era suavita porque el papel se absorbía el color, porque no podía manchar. El día que yo cambié a un papel de calidad, es que aquello fue otro mundo. Obviamente ahora queda un montón de recorridos y sigue quedando un montón de camino por practicar. Pero tener un papel y unas acuarelas de calidad son el primer paso para que supere esa sensación de eterno principiante, porque a veces es sensación más que realidad. Bueno, punto uno. Materiales. No superas el nivel principiante porque utilizas materiales que no te permiten pasar a otro nivel. ¿Vale? Punto dos. Haces ejercicios demasiado sencillos. Veo también con mucha frecuencia que como eres principiante, como todavía no te defiendes, los ejercicios son degradados uno tras otro, ejercicios de caligrafía con el pincel, ejercicios de color, no sé qué. ¿Eso está mal? No, claro que no. Eso está bien y es necesario. Pero yo creo que enseguida, en cuanto tú haces cuatro ejercicios en los que en medio te ubicas con el agua y el color, hay que pasar a hacer algo de una entidad un poquito mayor. Hay que empezar a hacer cosas de un poquito de más complejidad, cosas donde las manchas estén integradas. Igual te digo de ejercicios donde son, pues qué sé yo, típica flor, ¿no? Que está chula y es bonita y tal, pero son pétalos uno al lado del otro, coloreados sin que haya conexión entre las manchas. ¿Está mal hacer eso? No. Está bien y puedes empezar a hacer eso. Pero si te quedas ahí, si no asumes nunca el reto de hacer algo un poco más complejo, es decir, luego os voy a enseñar ejemplos como hice en el directo de hace dos días, para que lo entendáis mejor, ¿no? Si tú haces, te quedas en esos ejercicios sencillos donde no pones fondo, eso es muy típico también, ¿no? Un flor, figura, mariposa, equis, sobre fondo blanco. ¿Por qué? Porque claro, en cuanto pones fondo, ahí empieza la mancha a mezclarse y empieza a haber problemas. Pero es que claro, es que ese paso lo tienes que dar, porque es que si no, no sale del ejercicio mega sencillo. ¿Pensáis? ¿Alguno de vosotros os ha ocurrido? ¿Estáis ahí estancados, estancadas en ejercicios sencillitos que queréis hacer una vez y otra, una vez y otra? Porque hasta que salgan bien, muy probablemente no salen bien porque además no estáis usando materiales buenos. ¿Os ha pasado? Contadme por aquí si alguno de vosotros o algunos, ¿no? Tenéis esa sensación. Que hacéis ejercicios sencillos, un desgranado tras otro, pero no termináis de asumir cosas un poquito más complicadas porque pensáis que hay como que hacer muy bien eso súper mega sencillo para pasar al siguiente nivel. Eso tiene otra consecuencia. Mientras me contestáis, os lo digo. Peipilar dice que sí. Eso tiene otra consecuencia. Y es que te aburres soberanamente. Porque claro, hacer degradado, salvo que sea muy friki, el primero, el segundo, el tercero está guay. Pero luego es que es un aburrimiento porque al final lo que queremos es pintar. No queremos que sí, que tal, que ese aprendizaje de primero el degradado, luego el ejercicio con el pincel, luego una florecita con no sé cuánto, luego tal. Sí, pero no. Yo creo que hay que aprender de manera que te resulte lo suficientemente sencillo como para que realmente esté a tu alcance, pero lo suficientemente retador como para que te resulte divertido. Porque es que si no, mira, Macu me dice mucho miedo a hacer cosas complicadas, claro. La acuarela además tiene este punto que hace que tengamos miedo. ¿Cuáles serían, me dice, Penélope, las acuerdas que recomiendas para empezar? Me la apunto para deciros luego marcas, ¿vale? Al final voy a hacer estas preguntas que no están al hilo de lo que digo para no romper el hilo de lo que os quiero contar. Os lo digo después, ¿vale? Al final. Vale. José lo vigía me dice todo el tiempo. Vale, ok. Por tanto, en algún momento hay que pasar de nivel con miedo todo el del mundo. Porque además, en realidad, lo único que puede ocurrir es que el papel se estropee. Ya está, no pasa nada. Y repetirlo otra vez. Esto hay que repetirlo miles de veces. Un día voy a hacer una publicación enseñando mi cajón lleno de papeles, lleno de acuarelas fallidas, que hay a montones. Y eso es que hay que estar dispuesto a gastar, hay que estar dispuesto a gastar papel, ¿vale? Si realmente quieres avanzar, claro. Entonces, hay que pasar de nivel, asumir ese miedo y asumir que va a salir mal, pero pasar de nivel. Porque nunca vas a hacer el degradado perfecto. Nunca vas a hacer la flor maravillosa. Nunca vas a llegar al punto que quieres, si lo que tienes realmente miedo, asumir el siguiente paso, ¿ok? Mira, Ana Arena con canela, pinceles, alguna marca de pinceles de... Vale, pues pinceles también os voy a dar marcas de lo que yo he usado, ¿ok? Y lo que yo recomiendo a mis alumnos siempre. Bueno, bien. Punto uno, no superas tu nivel principiante porque usas materiales de muy poca calidad. Punto dos, no superas tu nivel principiante porque no pasa de hacer ejercicios mega sencillos. Y punto tres, no superas tu nivel de principiante porque aprendes de manera fragmentada. ¿Qué quiere decir aprender de manera fragmentada? ¿En qué sentido cuento esto? Cuando estás empezando, hay montones de... Ya ahora mismo hay montones de vídeos en YouTube, tutoriales, libros, de todo, que enseñan a hacer algo como concreto, ¿no? Y es como muy goloso, llama mucho la atención, decir, ah, pues voy a aprender a hacer... ¿Cómo sacar el brillo en una gota de agua? Bien. ¿Cómo voy a aprender a hacer el reflejo del agua? Voy a aprender a hacer, qué sé yo, una hoja de tal. Es decir, cosas como muy concretas. Voy a aprender a hacer, a utilizar acuarelas con brilli brilli o acuarelas pastel o tal. Esas cositas fragmentadas, obviamente son muy divertidas. Y yo no digo que no haya guirnalda de flores que no sé qué. Ahora voy a hacer... Si solo haces eso y además lo estás haciendo cada vez con una persona diferente, con una guía diferente, con un libro diferente, te falta una visión de conjunto que lo alinee todo y que te permita entender cómo el sacar el brillo de la gota de agua es el mismo proceso que si tú quieres luego, qué sé yo, pintar una manzana. Porque el brillo es igual, la mezcla de colores es muy parecida. Mira, Julia me dice, ese es mi caso. Es que es algo muy, 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 muy común. Ante la falta de... 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 bueno, pues de saber muy bien por dónde tirar. Y... y ante la inseguridad, pues es tutorial por aquí, tutorial por allí, de cositas concretas. ¿Qué ocurre? Que tú aprendes a hacer la gota de agua según el tutorial de fulano que lo explica súper bien y además a mí me parece genial hacer eso. Pero cuando tú quieres hacer otra cosa, no eres capaz o cuesta, te cuesta muchísimo ese conocimiento que has aprendido, llevártelo a otra cosa diferente. ¿Vale? Es lo mismo que cuando haces cosas como muy paso a paso, pero donde no estás entendiendo la globalidad, la... la... el proceso... es decir, para mí es la diferencia dentro de un proceso y una receta. A ver si me explico. Mira, José dice, existen diferentes estilos y uno se enreda. Efectivamente. Es que aprender de manera fragmentada tiene como muchas derivadas. Una es eso, que cada uno te lo va a explicar de una manera, porque yo te explicaré cómo... qué colores uso yo. Si vas a ver otro tutorial, te explicaré otra cosa. Está mal. No, no es que esté mal, es que cada uno tiene su sistema. Pero si tú empiezas a incorporar cosas de aquí, de allí, de aquí, de aquí, sin entender y sin hacer lo tuyo, al final lo que termina es con un cacao muy grande. Lo que decía, para mí es la diferencia entre un proceso y una receta. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es una receta? Una receta es... yo no tengo ni idea de hacer un bizcocho y cojo una receta de un bizcocho y entonces leo. 100 gramos de aceite. Yo he hecho mis 100 gramos de aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? No sé cuántos gramos de harina. No sé qué. Un yogur de no sé qué. Tanto de levadura, tanto de tal. Sigo la receta punto por punto, porque no tengo ni idea y el bizcocho sale bien. Pero ¿qué ocurre si yo quiero, sin tener ni idea, tengo esa receta y resulta que no tengo aceite o que no tengo yogur? Que yo no sé cómo adaptar, cómo llevar esa receta a mi terreno. Cuando yo sé que lo que necesito es una determinada cantidad de grasa, pues a lo mejor en vez de aceite puedo mezclar aceite y mantequilla, si no tengo suficiente aceite, yo qué sé. O a lo mejor en lugar de poner el yogur, pues puedo poner leche, sabiendo que luego la consistencia de la masa tiene que ser determinada y a lo mejor tengo que poner un poquito más de harina. ¿Entendéis? Para mí es la diferencia entre entender un proceso que puedes adaptar a diferentes situaciones o una receta que es que si me falta el verde tal que utiliza fulano, ya no puedo pintar. Pues claro que no. Tú tienes que entender que utiliza ese verde, pero a lo mejor puedes llegar a ese verde con una mezcla de otros colores, o a lo mejor ese verde mezclado con otro color te da un color muy parecido al que está utilizando. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vale. Entonces, ¿y qué hacemos con esto, María del Mar? Bueno, yo lo que recomiendo es que si estás en proceso de aprender de verdad, es decir, si tu interés es realmente superar el nivel, que sigas a alguien que te guste lo que hace y que lo sigas durante un tiempo. Que sigas su contenido en redes, que casi todos tenemos contenido gratuito, que sigas su canal de YouTube si es que lo tiene y casi todos lo tenemos, que si tienes un libro puedes buscar el libro que ha escrito porque ahí vas a tener cosas, que si tienes un cursito para empezar a entender cómo trabajas, que te lo compres y que durante una temporada te centres en aprender con esa persona. Porque al menos ahí vas a tener siempre los inputs del mismo tipo. No es ahora lo que te dice fulano, ahora lo que te dice mengano. Y de alguna manera eso va a ser muchísimo más rentable a nivel de avance que estar picoteando, picoteando, picoteando y picoteando. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son un poco, ahora voy a contestar vuestras, bueno, si tenéis preguntas dejármelas que las voy a contestar. Tres cosas que te impiden superar el nivel de principiante. Hay más, pero estas yo creo que son bastante importantes y creo que muchos de vosotros os podéis sentir reflejados en esto. Utilizas materiales de poca calidad, solución. Compra materiales, que ahora voy a hablar de eso, que tengan una calidad media, media alta. Yo siempre digo el mejor material que te puedas permitir. ¿Vale? No hace falta que te arruines, pero sí que si puedes comprarte un material un poquito mejor, pues tú compres este mejor que este y no tengas miedo a malgastarlo porque probablemente tus resultados van a ser mucho mejores, vas a conseguirlo en menos tiempo y a medio plazo ahorras tiempo y dinero. Las dos cosas son importantes, pero el dinero se recupera y el tiempo nunca. ¿Vale? Punto número dos. Asumes ejercicios, realices ejercicios demasiado sencillos. Te quedas estancado durante mucho tiempo en ejercicios básicos, 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 porque piensas que no, aún no estás en el punto de conseguir el siguiente. Mirad, yo a mis alumnos intento siempre proponerles cosas retadoras y cosas que piensan a priori, y no sabéis cuántas veces aquí en las presenciales y en mis cursos online también, ven en la propuesta y dicen, uy, es que esto es muy difícil. Tira, tira. Yo te ayudo. Yo te guío. Pero tira, porque nunca vas a saber de lo que eres capaz hasta que no lo intentes. Es que eso es así. Es que eso es así. Entonces, asumir eternamente o durante un tiempo demasiado largo, es muy sencillo, dificulta que subas de nivel. Tercero, aprender de manera fragmentada. Es decir, o ahora, ahora agua como hace fulano. Ahora la gota de agua como hace mengano. Ahora el brillo del ojo como hace de futano. Ahora tal. Eso, salvo que tengas la capacidad de aunarlo y llevártelo luego a tu terreno, tampoco te está ayudando. ¿Vale? Quiero deciros, dicho esto, que si estáis en nivel principiante... Ahora os voy a hacer un momentito de publicidad antes de pasar a las preguntas que podáis tener. Si sentís que estáis en ese punto de principiante y queréis dar un salto para empezar a hacer acuarelas integradas, donde el agua sea la que explique la acuarela. No dibujos coloreados, como digo yo, ¿no? Sino aprender a hacer acuarelas a partir de una imagen donde toda la acuarela funcione de manera conjunta. Donde pierdas el miedo a trabajar con la humedad. Y donde empieces a hacer trabajo que te abra un mundo de posibilidades al siguiente nivel. Mi taller online, mis primeras acuarelas con magia, está con inscripciones abiertas y solo hasta el lunes lo estoy ofreciendo con tres sesiones de soporte grupal. Este curso habitualmente está disponible para que lo podáis hacer, lo podáis adquirir y trabajarlo de manera libre, porque se puede hacer de manera libre y sin soporte perfectamente. Pero sé que surgen muchas dudas y solo para las inscripciones que haya, hasta el lunes incluido, voy a dar tres sesiones de soporte. En el enlace de mi perfil tenéis toda la información y cómo podéis inscribiros. Y si necesitáis más información, por favor, me escribís un mensaje privado y os aclaro las dudas que tengáis. Voy ahora a enseñaros un poco esto que os hablaba de los degradados, de tal, ¿vale? Bueno, todo el mundo sabe lo que es un degradado, habréis hecho miles, ¿no? ¿Quién ha hecho degradados hasta aburrirse? Por favor, que me lo diga por aquí. Que me lo diga por aquí. A ver, por aquí se va uniendo gente. Voy a enseñaros ahora un par de trabajos para explicar un poco esto que os estoy contando, ¿vale? A ver, tenía aquí... Ah, esto estoy buscando. Voy a darle la vuelta a esto. Bien. Yo voy a enseñar una imagen y su acuarela. A ver si no se me cae, porque aquí tengo... Estoy como un precario. Macu dice mucho degradado. ¿Estás harta ya de degradado? ¿Ole sí? María dice que igual. Degradado uno tras otro. Está bien, está bien. No está mal. No estoy diciendo que no haya que hacer degradado. Solo digo que enseguida tienes que llevártelo a un terreno que te resulte no solo más divertido, sino más fructífero para tu trabajo. Vamos a darle. Le doy la vuelta al... ¿Móvil? Ok. Esta es uno de los ejercicios del taller Mis primeras acuarelas con magia, ¿vale? ¿Vale? Degradado es eterno. Perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo veo esto, la aguada de fondo sí es un degradado. Aquí no se aprecia bien la gama de colores, porque, bueno, estoy con luz artificial y se ve regular. Pero aquí, por ejemplo, sí que tengo que utilizar un degradado. ¿Vale? Entonces, cuando yo esto me lo llevo aquí, es todo como muy diferente. ¿Vale? El tema de igual, de conseguir reflejos tal y cual. Bien. Cuando yo veo esto, y yo he aprendido un proceso para trabajar, soy capaz de descomponer esto en diferentes formas, en tener esta mancha amarilla aquí, esta mancha verdosa aquí. Que el reflejo es otra mancha verdosa. No tengo que aprender cómo se hace el reflejo en el agua. Simplemente yo veo esto, sé que esto es un reflejo, pero en realidad lo que necesito es poner una mancha verde, que sea más o menos equivalente a la de arriba, porque sé que esto es un espejo. Este agua tan lisa, tan limpia, está actuando como un espejo y refleja lo de arriba igual que lo de abajo. ¿Vale? Entonces, cuando yo soy capaz de llevarme a la práctica eso, degradados, ¿para qué me sirven? También me sirven para manipular el color dentro de una misma mancha. También me sirve para saber que si trabajo en húmedo todo esto, es decir, trabajo con el papel seco, porque yo no quiero que este color se me desmande. Quiero que el color se me quede contenido para que sea como aquí. Y dentro de esta mancha yo tengo suficiente humedad, yo puedo trabajar con diferentes colores ahí y le doy como más riqueza a la mancha. Entonces, esa es la aplicación práctica de los degradados. ¿Vale? El tema de infinidad de pinceladas de diferente tipo, ¿para qué me sirven los diferentes trazos? Ejercicio de pincel, habréis hecho miles de rayitas, ahora sí, ahora tal. Eso luego me sirve para saber utilizar el pincel de manera diferente dependiendo de la zona que esté viendo. Por ejemplo, aquí tengo unas pinceladas más lineales que he utilizado para hacer más o menos estas hierbas de aquí, pero también tengo una pincelada como más punteada. ¿Por qué? Porque esto que tengo aquí, todas estas hojas de aquí, funcionan mejor, se resuelven mejor si doy las pinceladas a puntitos que si las doy de lado. Es decir, este mismo pincel que tengo aquí, que es un pincel muy pequeño, habitualmente no utilizo pinceles así, puedo utilizarlo si tengo que dar una mancha grande, lo puedo utilizar apoyándolo completamente o lo puedo utilizar de punta o lo puedo utilizar de lado para hacer manchas un poquito más alargadas. Es decir, todo ese ejercicio de caligrafía, le llamo yo, ¿no? Al final te sirven para aplicarlo a un trabajo concreto, ¿vale? Y ahí es cuando empieza a ser como más divertido, ¿vale? Aquí os enseño otro ejercicio en el que también de mi taller, mis primeras acuarelas con magia, donde también hemos utilizado el tema de degradados, el tema de dejar espacio en blanco, reservas de blanco, el tema de trabajar sobre húmedo y sobre seco para conseguir un efecto determinado, ¿vale? Por supuesto, también de lo que os he comentado, papel, aunque esta acuarela no es muy grande, el papel 50% algodón mínimo. Este papel es Fabriano 5 de grano fino, que a mí particularmente me gusta bastante para este tipo de ejercicios porque es un papel que se trabaja bien la humedad, ya veis que aquí se mezcla bien el color, pero no permite excesivo retoque y eso para alguien que esté empezando a mí me parece positivo porque si no te acostumbras a retocar, 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 retocar y al final coges ese vicio de retocar que es incompatible con una acuarela que tenga una cierta frescura, ¿vale? Por tanto, he utilizado aquí materiales de calidad y luego eso, el tema que os he comentado antes de ejercicios demasiado sencillos y aprender de manera fragmentada. Para mí una acuarela es un conjunto y aunque obviamente no se pinta todo a la vez, las cosas se pintan por parte dependiendo del proceso, hay que entenderla desde el principio como un conjunto y el proceso de trabajo lo tenemos que entender en global, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que quería contaros. Le doy la vuelta a esto y ahora llega el momento de responder a vuestras dudas y preguntas, ¿vale? Me preguntaba por aquí lo primero, marcas de acuarela. Bien, yo siempre recomiendo las que yo conozco y con las que he trabajado. ¿Con qué acuarelas he trabajado yo? Os voy a decir las que me gustan y las que no me gustan me voy a mojar, ¿vale? Típica acuarela de principiante que mucha gente viene aquí y que a mí personalmente no me gusta, las Van Gogh, ¿vale? Están bien de precio, pero son acuarelas que tienen poca densidad de pigmento y para hacer acuarelas del tipo, de las que os he enseñado antes, es complicado. No te digo que no se pueda, pero es complicado. A mí me gustan mucho, si tienes que empezar a trabajar con acuarela y no quieres hacer una enorme inversión, las White Nights, ¿vale? Que tienen una relación calidad-precio buenísima. Tienen incluso una marca inferior que creo que se llama Roma. No, las Roma son polacas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Creo que tienen una marca, pero bueno, las White Nights están muy bien de precio. Y tienen unos pigmentos purísimos, muy brillantes, ¿vale? Y con eso se trabaja muy, muy bien. Yo son siempre las que recomiendo. Si ya queréis pasar a acuarelas profesionales, pues Winsor & Newton, gama profesional, porque tienen una gama inferior que son las Cotman, que a mí personalmente tampoco me gustan mucho. Son un poquito mejores que las Van Gogh, pero yo para comprar las Cotman prefiero las White Nights, ¿vale? Así que Winsor & Newton, estupenda. Y ya en gama profesional, pues todas las que son de gama profesional. Además aquí cuando vayáis a una tienda de arte, las más caras son mejores. Desde aquí no suele dar nadie gato por liebre. Yo he utilizado de manera habitual Winsor & Newton sobre todo. Daniel Smith también, me gustan mucho. También he utilizado Sminke. Son muy buenas, son alemanas. A mí particularmente no me gustan mucho porque en general sus pigmentos me resultan muy densos y opacos. Y para mi manera de pintar no me resultan cómodos, pero también son de calidad. Y ya todas las que tengáis de gama alta. Pero en gama media yo conozco mucho las White Nights y me gustan un montón, ¿vale? Pinceles. A ver, el tema de los pinceles está el tema del pelo natural o del pelo sintético. Tenéis que, el pincel yo creo que es quizá un poco más personal. Yo particularmente una marca que me gusta mucho y de la que conozco bastante bien determinadas series es Skoda, ¿vale? Skoda son españoles, para quien me estáis viendo desde fuera, son españoles y tienen una gama de pinceles muy buena. A mí, yo siempre les recomiendo a mis alumnos, voy a decir aquí los que os recomiendo y lo voy a decir aquí en público, pinceles que no sean muy finos para poder trabajar con una mancha. Skoda, la serie Prado, está muy bien. Es decir, yo recomiendo un pincel de este tipo, redondo con buena punta, que sirve para todos. Este es un Skoda Prado del número 12. Y otra serie que también está muy bien es la serie Perla, que es este que os enseñe a mate, este es más fino, pero los hay muy parecidos a este. Entonces, cogen un poquito más de agua, un Skoda Perla Redondo del 10 o del 12 está bien. Y luego, yo creo que también hace falta un pincel grueso que cargue mucha agua, o bien de pelo natural tipo petit gris, o bien imitación, que funcionan genial. Por ejemplo, los Skoda Ultimo, ¿vale? Este es muy grueso, este del 18, pero con que sea del 14 o del 16 está bien. Este que veis aquí es como una brocha, entonces esto cuando coge agua, ahora mismo está completamente seco, cuando coge agua este pelo tiene muy poco nervio y tiene poca precisión en el trazo, pero a cambio mancha muy bien, ¿vale? Entonces yo recomendaría esos dos tipos de pinceles. Entonces, marca Skoda son las que más conozco los pinceles Rafael, también está muy bien, pero es cuestión también de probarlo, ¿vale? De que probéis con cuál os sentís más cómodo, cuál os coge más agua, cuál menos, porque al material que usas también tienes que darle un tiempo de acostumbrarte. Cada papel es un mundo, si siempre has trabajado con un determinado papel y cambia, pues vas a tener que asumir un tipo de adaptación hasta que ves cómo absorbe el agua, cómo seca. Los pinceles igual, tienes que ver cuánta cantidad de agua coge, cómo te sientes, qué comodidad tienes al trabajar con él y con las acuarelas exactamente igual. Por ejemplo, las White Nights, todos los alumnos que vienen con acuarelas básicas tipo Van Gogh o Cotman y de pronto empiezan con las White Nights, al principio entran en pánico porque son acuarelas que son blandas y enseguida cogen una cantidad de pigmento bestial. Y entonces, bueno, hay que acostumbrarse a usarlas, ¿vale? Si tenéis alguna experiencia con alguno de los materiales que os digo, pues contadme, ¿vale? Por aquí había otra preguntilla, Penélope me preguntaba, ¿acuarela en pastilla o tubo? Vale, mira, eso es un tema de gusto, realmente la calidad de la acuarela sí es la misma, es decir, una White Nights en tubo tiene la misma calidad que una White Nights en pastilla. Ahora bien, yo la suelo comprar en tubo, sobre todo si vas a salir a la calle y quieres una cajita pequeñita, pues te compras una de pastilla que es más cómoda y punto. Yo prefiero tubo, ¿por qué? Yo utilizo tubo, primero porque es más económico, es decir, el envase grande es más barato que el envase chico y yo pinto mucho y prefiero eso. Segundo, aunque las pastillas las venden sueltas, yo me siento más cómoda comprando los tubos sueltos, los que me da la gana. Y luego yo los pongo en una paleta de plástico aparte con godets o con espacios más o menos grandes y entonces me permite tener más cantidad de acuarela. Porque cuando yo utilizo, si tú coges este pincel y te pones en un medio godet chiquitito, es que esto es como una cosa horrorosa, te pones a hacer ahí, venga, coge, coge, coge y no terminas de coger nunca. Que eso a veces es uno de los problemas, abro paréntesis, que me cuentan alumnos. Es que no consigo coger el color muy oscuro, no es que, es que como el godet es tan pequeñito y con tu pincelito te pones ahí a coger, a coger, a coger y es que te aburre. Entonces si utilizas pastilla en tubo puesta en una paleta que tenga el godet más grande, te resulta más cómodo utilizar pinceles grandes. Cuando tú pones la acuarela en tubo, voy a enseñar, que no sé si tengo aquí a mí así. Bueno, esta paleta está asquerosa, tengo varias. Una cosa como esta, que no está rota, esto es impresentable. Pero bueno, ahí veis que tengo el color puesto, cuando el color se seca, se pone duro, igual que el de una pastilla, o sea que no hay problema. Así que el día que llenáis la paleta y que tenéis la precaución de que si la cierras y la pones así, se te van a mezclar los colores, pero si la pones en horizontal o le pones un plástico que separe un lado de otro, la puedes llevar a donde quieras. Entonces, o sea, fijaros esto, de verdad. Tengo un pillado, o sea, mortal. O sea, os prometo que tengo cajas que están bien, pero bueno, era la que tenía en mano, ¿vale? Bueno, pues no sé, tenéis alguna duda más siendo principiante de cómo pasar de nivel. Mientras, os recuerdo que hasta el lunes podéis comprar mi taller, mis primeras acuarelas con magia, en el que os voy a enseñar, vais a pasar de nivel principiante a superar ese nivel ya por siempre jamás, ¿vale? Tenéis toda la información en el enlace de mi perfil y si no me matáis un mensaje, os lo cuento. Podéis adquirir el curso y hasta el lunes, los inscritos que estén hasta el lunes tendrán tres sesiones de soporte conmigo que quedarán grabadas. Sesiones grupales en las que resolveremos dudas, no comentamos todas las acuarelas una por una, porque sería imposible por el volumen de gente, pero sí que os resolveré todas las dudas que tengáis. Ahí el curso está muy bien explicado porque de hecho hasta habitualmente lo podéis hacer en solitario y sin soporte y la gente consigue el resultado. Pero esta vez me mandaré tres sesiones de soporte. Una, este miércoles 27, miércoles 27 creo. Otra, dos semanas después y otra ya en enero justo después de Reyes, ¿vale? Sesiones que quedarán grabadas y que tendréis disponible durante dos meses. El contenido del curso lo tendréis disponible por tiempo ilimitado para que lo veáis las veces que queráis. Trabajaremos a partir de fotos, haremos algún degradado, pero muy poquito porque enseguida vamos a pasar a hacer acuarela completa, como esta que os acabo de enseñar que pertenece al curso. Si tenéis curiosidad, el directo que hice hace dos días también os enseñé una acuarela de este taller para que veáis un poco el tipo de trabajo que hacemos. Bien, ¿más dudas? ¿Alguna pregunta, alguna duda más sobre mi taller, sobre materiales de principiantes, sobre obstáculos de principiantes? Parece que no, parece que no, parece que no. No veo más preguntas. Bueno, estupendo, pues espero que esta sesión os haya resultado interesante. Os animo a poner en práctica algunas de las ideas que os doy para pasar de nivel y el viernes voy a hacer otro directo hablando de algo que también tiene que ver con cómo pasar de nivel y dejar de ser eterno principiante en acuarela, ¿vale? Pues muchísimas gracias, quedará esto grabado para que lo podáis ver después y nada, un abrazo enorme y cualquier duda que tengáis sobre la inscripción en el taller de mis primeras acuarelas con magia. Y va a ser así, escriben este enlace, no porque no hay enlace, mandadme un mensaje o iros al link de mi perfil, ¿vale? Bueno, mil gracias a todos, muchísimas gracias, que tengáis buena noche y nos vemos muy prontito. Gracias. Gracias.